Para contexto de esta anécdota, tengo que explicar más o menos algo que tienen que saber ustedes para más o menos entenderme por qué yo me comportaba así en esta época. Cuando tenía 13 años, cuando todo esto sucedió, lo que les voy a contar ahora, tenía el comportamiento básicamente de un adicto, ¿sí? Era un adicto en potencia, era básicamente ese mi comportamiento, era un chabón adicto. Entienden eso primero y ahora vamos a la historia. Todo esto sucede con unos pequeños 13 años. Yo era un niñito completamente chiquito, pequeñito, lleno de ilusiones, lleno de sueños, lleno de metas, lleno de objetivos y solamente iba a séptimo grado, estaba cursando ese nuevo año en el que todo empezaba a cambiar, arrancaba lo que sería para mí en la escuela secundaria, amigos nuevos, gente nueva y es ahí donde conozco a un amigo que me termina cambiando por completo la mente y la vida. Cuando yo arranco a cursar séptimo año, tenía, creo que entre 12 y 13, vamos a poner 13 porque creo que estaban los 13, me empieza a cambiar la vida, me empiezan a pasar cosas nuevas, empiezo a tener experiencias nuevas pero muy repentinas, una atrás de la otra y empiezo a transformarme en una persona nueva por tantas vivencias que me estaban sucediendo tan de repente. En esta época de tanto cambio, conozco a un amigo, un amigo llamado Mariano, no puedo dar apellidos, entiéndanme boludo, esto es una cuestión de, viste, de lealtad con la otra persona, no puedo dar apellidos, se llamaba Mariano y esta persona es quien básicamente me introduce en la adicción. ¿De qué adicción estamos hablando? No flashe en cualquiera, no es que con 13 años yo empecé a tomar merca, me estaba raqueteando dentro del baño, vos fumando, viste, alguna sustancia extraña por la nariz, ¿entendés? En las aulas de la escuela. O sea, no, no estamos hablando de esa clase de adicción. Mi amigo Mariano me mete en la adicción a los videojuegos. ¿Cómo empieza esta adicción? Empieza de esta manera. Yo conozco a este chico Mariano en séptimo grado y él un día me invita a la casa. Era el furor, el furor de la PlayStation. Todo el mundo tenía PlayStation, menos quién, menos yo, menos este pobre niño, este niño casi maltratado por el destino, que no conseguía nunca tener una PlayStation. Y todo el mundo tenía una, menos yo. Llego a la casa del pibe y me dice, no sabés lo que tengo. Le digo, ¿qué? No, no sabés lo que tengo. Le digo, ¿qué boludo? Dale, no la hagas larga. ¿Qué es lo que tenés? No sabés lo que tengo. Vení, vamos para la pieza. Me lleva, subimos esa escalera de madera que tenía en la casa, nos dirigimos directamente a la habitación. Cuando abre la puerta de la habitación, la cama, el televisor y en una mesita, en el piso al lado de la tele, la PlayStation 2. Así es, así como lo escuchan, la Play 2, la nueva consola que en ese momento era furor. Hoy podemos claramente pensar que es una p***, ¿no? Con tanta consola nueva y tanta nueva historia, podemos claramente pensar que la PlayStation 2 es una recontra p***. Que igual para mí no lo es, es una gran consola, pero bueno, mucha gente hoy podrá decir la Play 2 es una p***. Pero para mí, en esa época, siendo un niño de séptimo grado, la Play 2 era como el sueño que nunca alcanzaré. ¿Me entienden a lo que me refiero? Y mi amigo me la estaba prácticamente refregando. Entonces el chabón, o sea, de buena onda, me dice, vamos a jugar un poquito. Y dice yo, no sé qué, trae una cerealita, la mamá trae la leche, nos sentamos ahí y empezamos a jugar a la Play. Yo no lo podía creer, estábamos ahí súper contentos. Yo no podía entender, no cabía en mi cabeza cómo estaba sucediendo que yo tenía un control de PlayStation 2 en mis manos. Para mí era la gloria, era como el Diego tocando la pelota con la zurda en ese gol del siglo, en el 86. ¿Me entiendes? Para mí era un montón que eso estuviera pasando. Toda esa tarde estuvimos jugando a la Play en la casa de Mariano. Mirá que el pibe tenía otras cosas para hacer. Tenía pianos, el padre tenía un laburo de la c***. La madre le compraba de todo, era un pibe que tenía lo que quería. Pero esa tarde fue de PlayStation. Me acuerdo que yo estaba obsesionado con la figurita de Pokémon, los dos queríamos completar el álbum. Esa tarde el álbum de Pokémon para nosotros era como si me estuvieras hablando de utilísima satelital. Nos chupaba un huevo el álbum de Pokémon. Queríamos jugar a la Play. Toda la tarde se trató de la Play 2. Estábamos como locos. Cuando salgo de la casa de Mariano, vos imaginate lo que era mi cabeza. En mi cabeza lo único que daba vueltas era la idea de tener la PlayStation 2. En la frente tenía un sello clavado que decía PlayStation. ¿Me entendés? Yo quería la Play. Entonces claramente llego a mi casa y ¿qué hago? Lo que hace cualquier niño que está ilusionado con esta situación y que quiere algo en particular. Empieza a romperle la bola sistemáticamente a la familia para que se lo compre y se lo consiga. En este caso le empiezo a romper las pelotas insoportablemente a mi mamá. Entonces empiezo a idear una estrategia en mi cabeza de empezar a romper las pelotas de manera continua hasta ganarle por cansancio a mi mamá y de esa manera lograr que ella acceda a comprarme la PlayStation 2. Vos fijate qué tipo malo, ya con 13 años yo estaba calculando estrategias en mi cabeza, maléficas, planes maléficos, para conquistar la mente de mi madre, dominarla, manipularla y hacerla hacer algo que en realidad tal vez ella no quería hacer. Mi vieja toda la vida se negó a comprarme la PlayStation igual que mi familia porque decían que, bueno, ellos eran de la creencia de que si yo tenía la PlayStation me iba a volver un estúpido. ¿Viste qué sé yo? Al final, fíjate, le salió igualmente un pelotudo, ¿no? Que cuenta anécdotas en internet, hace video, tiene un programa de radio con la hermana, es un boludo de mierda. O sea, pasó lo mismo aunque no me comparte la Play. ¿Viste, mami? No sirvió de nada. Pero en esa época eran de la creencia de, no, si le compramos la Play se va a volver estúpido este chico, va a estar 4, 5, 6, 7, 8 horas enfrente del televisor. O sea, mami, no hacía falta tampoco tantas horas enfrente de la tele. Vos me podías poner un límite, decirme, mirá, la vamos a usar 3 horas por día, ¿entendés? Y listo, y yo tenía la Play y, mal que mal, la podía usar, pero no. Vos, en vez de querer ponerme un límite, directamente me decías, la PlayStation no te la compramos, conformate con el Family. Ay, mirá, qué lindo tiene el Mario Bros. ¡No quiero el Mario! ¡Quiero el Mortal Kombat! Cuestión, mi vieja estaba negada en comprarme la Play 2. No quería saber absolutamente nada. Entonces, ideo esta estrategia que les hablaba antes, con 13 años nada más, de empezar a hacer una rotura de ovarios sistemática diaria para ganarle por cansancio. Entonces era, todos los días me levantaba y mi primer palabra era, mami, ¿me compras la Play? Mami, ¿me compras la Play? Mami, yo quiero que me compre la Play. Mami, ¿me vas a comprar la Play? Todos los días, era mi estrategia, romper los huevos hasta el cansancio. Lamentablemente, mi estrategia no estaba tan bien conformada, porque no funcionó un sorete y mi mamá se negó a comprármela. Entonces, cuando veo que no había ningún tipo de fórmula para poder ganarle a mi vieja y que me comprara la PlayStation, empiezo a darme cuenta que tenía que conseguirla por mis propios medios. Mi madre no iba a liberar nunca un centavo para comprarme la PlayStation 2 que yo quería. Entonces, tenía que hacer algo al respecto. Empiezo a hacer unos dibujos y empiezo a venderlos por el barrio. Bueno, una estrategia un poco que claramente no tiene mucho futuro si la vemos ahora, pero en ese momento, con 13 años, para mí era el negocio de mi vida y no solamente me iba a comprar la Play, sino que encima me iba a ser millonario, ya flashaba. Pero bueno, cuestión, esperábamos que funcionara. Hago una serie de dibujos y salgo a venderlos por el barrio con el módico precio de 10 centavos. Cuestión, toda la tarde vendiendo dibujos y solamente logré vender uno a la vecina de enfrente que tenía una casa con una escalerita negra. Me acuerdo perfecto que era el dibujo de un nene en una hamaca, intentando ser feliz porque claramente yo era feliz solamente en mis pensamientos, porque en la realidad no era feliz al no tener la PlayStation. Pero bueno, la cuestión es que la señora me compra este dibujo del nene en la hamaca, me paga 10 centavos, fue lo único que conseguí, claramente no conseguía una PlayStation con 10 centavos, entonces no había PlayStation. Empiezo a entrar, como les dije antes, en una obsesión. Empiezo a estar como sistemáticamente todo el tiempo viendo formas y maneras de cómo conseguir plata para comprarme la PlayStation, ya que nadie lo iba a hacer por mí. Y ahí es donde empieza el tema del que antes les hablé, de la adicción. Me empiezo a volver adicto a la idea de comprarme la PlayStation. No podía parar y era capaz de hacer cualquier cosa con tal de conseguirla. Ahí arranca una época donde ya estaba completamente obnubilado, no veía la realidad, lo único que veía en el camino era la Play 2 que se alejaba de mí y yo intentando alcanzarla con mi mano. Y cada vez se iba más lejos. Y empiezo a irme todos los putos días a buscarme una revista, que en esa época se llamaba Segunda Mano. No sé si habrá gente que la conocerá, porque ya, digamos, renuncié a la idea claramente de comprarme la Play 2 nueva, porque estaba a un precio imposible de pagar para mí. Pero empiezo a considerar la opción de comprarla usada, ¿sí? Entonces, en esta revista Segunda Mano se vendían Playstations 2 usadas en el barrio de gente que tal vez la tenía y la publicaba para venderla. Alguien que ya no la quería y podía hacérmela llegar a mí. Había un kiosco de diarios en la loma de la p*** a la vuelta, desde mi casa, ¿no? Y yo, con 13 años, me iba caminando, cruzando las avenidas, que eran dobles, o sea, doble avenida con doble mano. Yo cruzando las avenidas, todo yéndome a la c*** al pingo. Estamos hablando de un kiosco lejos, amigos, fuera de acuerdo. No estamos hablando de un kiosco que estaba a la vuelta y yo cruzaba una avenida y llegaba al kiosco. Me iba a la loma de la b***a para llegar a ese p***o kiosco de diarios que sí tenía la revista Segunda Mano, porque no era una revista que estaba en todos los kioscos de diarios del universo. No era la revista Gente, boludo. Era la Segunda Mano, no estaba en todos lados, pero este kiosco de la loma del culo lo tenía y yo me iba hasta allá solo para buscarla, todos los días. Entonces, todos los días iba a buscar el nuevo tomo de Segunda Mano para ver si alguien vendía PlayStation 2. Y claramente encontraba todo el tiempo gente que vendía PlayStation 2 usadas, pero estaban mínimo, estábamos hablando de 800 pesos. Está bien, ahora, 800 pesos para el que está viendo esto, me vas a decir que aún no tenías 800 pesos. Boludo, ¿qué pasa? 800 pesos, re pobre el chabón, no tenía 800 pesos. 800 pesos cuando yo tenía 13 años, amigo, era un dineral, ¿entendés? Me podía comprar un terreno, dos caballos y una trola que me baile con 800 pesos, ¿me entendés, nene? 800 pesos era un montón de guita. Entonces, la PlayStation estaba en eso, 800 mangos, 700 mangos las usadas, ¿no? Entonces yo estaba ahí como recaliente, no conseguía la Play, no conseguía la Play y me empiezo a volver cada vez más obsesivo, más adicto a la idea de tener la Play. Lloraba de noche, puteaba a mi vieja, no hacía caso, me servía la comida, decía yo no como, loco, me retobaba, ¿entendés? Estaba en una, todo por la Play. Cuestión, van pasando los días, van pasando las semanas, ya dejé de ir a comprar el Segunda Mano, ya no estaba atrás de la PlayStation, ya, ya, ya me estaba como perdiendo en esa idea hasta que un día tengo una nueva conversación con este amigo quien me introduce en la adicción, ¿no? En la adicción a la PlayStation y estábamos hablando de la Play porque de lo único que se hablaba básicamente era de la Play y este pibe me dice una frase que directamente me impacta en el corazón, ¿no? Me impacta en el pecho y hace que la, que mi adicción nuevamente se florezca y me vuelva loco de nuevo. Él me dice, estamos hablando de la Play, ¿no? ¿Qué sé yo? Del día que se la compró, yo le decía que se sentía, ¿viste? ¿Qué sé yo? Que me cuente. Y él me dice, el día que salí del negocio con la caja de la Play en la mano sentía que era el día más feliz de mi vida. Y yo decía, yo quiero vivir ese momento, man. Yo quiero vivir eso, yo quiero ir a comprar la Play nueva, no usada de un Virgo que ya se hizo 14 p... de puesto con Joystick. No quiero eso, yo quiero ir a un local y comprar la nueva, llevarme la caja en la mano, ir caminando hasta mi casa con la caja, llegar, apoyar la caja, abrirla, sacarla, sentir el olor a nuevo entrando por... Mis fosas nasales. Quería vivir ese momento. Entonces, él al decirme esta frase, toca mi corazón, ¿entendés? Y vuelve a florecer esa adicción por la Play. Empiezo otra vez a volverme loco y a buscar fórmulas, y a buscar historias, y a buscar maneras. Pero digo, no puedo seguir buscando en el segunda mano, PlayStation usadas de gente que no conozco ni sé dónde viven. Tengo que empezar a consultar si alguien tiene una Play usada, pero con personas que sean de mi ámbito, de mi círculo, alguien que yo tenga acceso para poder conseguirla, canjearla rápidamente, y tenerla en mis manos de una manera veloz, de una manera automática. Toma la plata, dame la Play, listo, allá quedó el negocio. Entonces, acá entra el momento crítico de la anécdota, donde me encuentro con la persona menos indicada del mundo para hacer un negocio, ¿no? Que era este pibe llamado Luciano. No puedo dar apellidos claramente porque no quisiera que si este pibe... Yo no lo vi nunca más, este chabón, a este pibe Luciano, oíte, lo vi en séptimo grado, o sea, fue a la escuela conmigo mucho tiempo, en séptimo grado fue la última vez que lo vi, pues yo después de séptimo me cambio de escuela, después repito, por eso yo... O sea, pasaron un montón de cosas después de séptimo, por eso les dije que había muchos cambios en séptimo grado, fue tremendo, pasó de todo. No lo vi nunca más, ahora tengo 30 años, pasó eso tenía 13, pero yo qué sé si el pibe hoy por hoy ve mis videos, ¿me entendés lo que digo? Capaz que los ve y dice, ah, está hablando de mí, hijo de puta, y capaz que es un loco psicópata, yo no lo sé, y viene hasta mi casa con un arma, me mata, termino muerto, una boludeta por una playstation, una anécdota en internet, no da. Entonces, no vemos apellido, el pibe se llamaba Luciano, suficiente. Este pibe Luciano no es que lo conozco en séptimo grado, este pibe ya venía a la escuela conmigo hace muchos años, pero no sé por qué razón yo termino hablando, no me acuerdo ahora exactamente, pero yo termino teniendo una conversación con este pibe en el aula sobre la play, ¿no? Él contándome claramente que tenía la play, porque todo el mundo tenía la play, como le dije antes, todo el mundo tenía la play. Yo iba a la escuela José Hernández de Villa Ballester, o sea, era un colegio privado, todos pendejos de guita, ¿me entendés? Eran mis compañeros, todos guachos de mucho dinero, ¿me entendés? Y claramente todos tenían playstation, el único que no la tenía era yo, ¿por qué? Porque mi familia decía que podía que eres estúpido por tenerla. Está bien, boludo, capaz que sí, pero me hubieses hecho muy feliz. Entonces, todos la tenían menos yo y este pibe Luciano me estaba diciendo, ay, sí, porque yo tengo la play, tengo este juego, tengo este otro, no me hablé de los juegos porque no los conozco, flaco, no tengo la playstation, yo la quiero tener, pero no la tengo, así que no me conté qué juegos tener. No, porque tengo el Crash Bandicoot, no sé qué, chupame la p***, boludo, no sé de qué me hablás, no tengo la play, estaba re caliente, era una mierda todo. Entonces, este pibe me estaba hablando no sé qué y yo le digo, y le digo, ¿pero vos la usás? Y me dice, no, yo casi no la uso, ya, ¿viste? Yo como que ya me aburrí un toque, se hacía el canchero el chabón, como que él ya estaba en otro level, ¿viste? Como que ya se había comprado, no sé si la Nintendo, no sé qué, otra consola y ya como que la Play 2 era una verga. Y yo para mí era el sueño de mi vida, entonces le digo, ¿pero vos la usás? Y el chabón me dice, no, yo no la uso más, qué sé yo, para mí es una verga, cada tanto la aprendo, pero no, ni juego. Y le digo, bueno, vendémela, vendémela. ¿Viste? Y el chabón como que pum, se queda, yo entro como en una, ¿viste? Yo ya venía adicto, yo ya venía obsesivo, ya se los conté antes, estaba adicto a la idea de tener la Play, entonces haría lo que fuera por ella. Entonces le digo al chabón, vendémela, man, no la usás, me está diciendo no la usás, vendémela, yo la quiero, vendémela, con juego, con todo. Entonces el chabón como que se queda ahí recalculando y me dice, bueno, dale, te la vendo, te la vendo. Y le digo, ¿me está hablando en serio? ¿Te la vendé? Sí, bueno, te la vendo, dale, dale, te la vendo, está usada, te la vendo. Y yo, bueno, ¿cuánto? Y el chabón, no sé, ponele, me tira 600, ponele, ¿no? Que estaba dentro igual del rango de precios de lo que yo más o menos veía en la segunda mano. Igual 600 era barato, porque yo en segunda mano veía 800 pesos, 750, 900, alguno. Y este pibe, pum, me clava un 600 ahí. Entonces yo agarro y le digo, mirá, sacale un joystick y no me des juegos, ¿sí? O sea, dame la Play, un joystick y los cables. Sacale todos los juegos y sacale un joystick, te doy 300. O sea, sacale todo eso y te doy 300. ¿Me la da? Y le clavo la mirada. Fija, ahí. Cara a cara, mano a mano. Ya casi como amenazante. Entonces el chabón yo lo veo que está como, como, ¿viste? Como que se pone tembloroso, como que una sudoración a salirsele, como que se sienta amenazado. Que en realidad ahora lo estoy pensando y seguramente no se estaría sintiendo amenazado. Estaría siendo feliz internamente de la estafa que me iba a hacer, ¿no? Ahora sucede algo tremendo. Pero bueno, escuchen, escuchen. Entonces lo veo al pido que está como nervioso, mano a mano conmigo, frente a frente, cara a cara. Yo clavando de la mirada a los ojos. Yo soy muy, a veces cuando necesito algo, quiero algo. Es como que soy muy incisivo, ¿viste? Entonces ahí lo tenía. Vendemela, vendemela. Y el chabón, bueno, bueno, te la vendo. 300, 300. Llévate los juegos, llévate un joystick. Dame un joystick solo y la Play. ¿Entendés? 300. Dale, acá nomás. Ahora, está usada. ¿Vos sabés que está usada? Y la usaste mucho, no me digas que no, porque yo sé que la usaste mucho. Porque me lo dijiste hace un rato, así que 300. Bueno, 300, amigo, 300. Listo, 300. Dame la mano. Una vez que me da la mano, no se puede volver para atrás, ¿eh? Dame la mano. Listo, amigo, pum, pum, 300. Trato hecho. Había entrado en el mejor trato de mi vida. Había conseguido, de una puta vez por todas, comprarme la PlayStation 2. Usada. Un solo joystick, sin juegos, como vos quieras. ¡Pero la tenía! Ahora, pasa todo esto y claramente hay un detalle que no tenía en cuenta y que ustedes probablemente ahora tampoco estén teniendo en cuenta mientras están escuchando esta anécdota. A ver si razonamos entre todos un poquito, ¿no? ¿De dónde p*** iba a sacar yo 300 pesos, no? Porque volvemos, volvemos, volvemos a lo de antes. 300 pesos cuando yo tenía 13 años era un montón de plata. Y más para un pibito de séptimo grado que de dónde le ibas acá. Tenía que ir a robarle un jubilado, cagar a trompado a una abuela en la calle, robar una cartera, ¿me entendés? No había forma que yo consiguiera esa plata. A menos que hiciera un pequeño hurto. Y eso fue lo que hice. Directamente me dediqué al robo, sí. Es una época rara en mi vida, una época fea, gris, triste. No pensé nunca contarlo de esta manera, pero sí, me dediqué al robo. No, pero no es lo que piensan. No fui a robar a la calle, no le pedí a un jubilado, no robé una cartera, ni le quebré las rodillas a una pobre señora para robarle sus pertenencias. No, no fue lo que hice. Robé dentro de mi casa. Eso sí lo hice y lo confieso. Y igual mi vieja ya lo sabe y se recontrapudrió. Pero bueno, no pensé nunca contarlo acá, pero lo voy a contar. En mi obsesión de conseguir esos 300 pesos para poder conseguir esa PlayStation, me terminó metiendo en el negocio de mi abuelo. Y tal vez no era lo que ustedes esperaban escuchar de mí. Y tal vez en este momento yo también me estoy sintiendo muy avergonzado de contarlo, pero bueno, era un pequeño niño de 13 años y necesitaba esa consola. Me meto en lo que sería la oficina de mi abuelo. Y claramente yo ya había andado muchas veces por ahí. Yo ya había estado muchas veces en esa oficina. Y yo sabía cómo se abría lo que ellos llamaban la caja chica. En la caja chica había muchos montoncitos de billetes de 50 y de 100 que tenían guardados, no sé para qué, pero eran como sobrantes que iban ahí adentro, ¿entendés? Y tipo lo usaban para algunas cosas. No sé, era como una... Man, era una caja fuerte, chiquitita, ¿me entendés? Que estaba en la pared y estaba llena de billetes, ¿sí? No me pregunte para qué era esa plata, si vendían merca. Yo no sé, man, en qué andaban ellos, ¿me entendés? Era mi familia, pero yo no preguntaba, vieja, yo no preguntaba. Cuestión, esa cajita fuerte tenía una banda de billetitos de 50 y de 100 y yo sabía abrirla porque siempre estaba metiendo la nariz donde no debía. Pero metiendo la nariz donde no debía aprendí muchísimas cosas. Y aprendí entre ellas cómo abrir esta caja chica. Abrí la caja chica y saqué tres billetes de 100 que era solamente lo que necesitaba. Podría haber robado más si yo fuera un ladrón, claramente. Pero no, no era un ladrón, yo solo quería eso. Entonces solo saqué tres billetes de 100, cerré la caja chica. Y me guardé los tres billetitos en un bolsillo y escapé de la oficina de mi abuelo hacia mi casa como si nada hubiese pasado. Claramente cuando entré a robar a la oficina de mi abuelo, no sé por qué hago comillas porque sí, estaba robando. No había nadie, así que pude robar tranquilamente. Pero ahora van a ver qué pasó después. Cuestión, ya tengo los 300 pesos. Ahora escuchen. Le afano a mi hermana, porque el chabón estaba robando todo el tiempo. Sí, bueno, era una época que robaba mucho. ¿Qué voy a hacer? Era así, era chorro. Por eso hoy tengo esa ímpetu por afanar. Viste que yo me batíme el café y digo todo el tiempo que quiero salir a afanar, quiero chorear. Bueno, era de esa época. Me quedó como el vicio de salir a afanar de esa época. Le afano a mi hermana un monedero de tela de jean que ella tenía. Entonces, en ese monederito, era un monederito así cuadradito con cierre, abro ese monederito y le meto los 3 billetitos de 300 dobladitos adentro, lo cierro y lo meto en mi mochila para ir a la escuela, que mi vieja no me la revisaba nunca. La mochila entonces estaban a salvo ahí adentro. Hasta ahí no saltaba la ficha. Mi vieja iba a la oficina, iban a laburar, mi abuelo iba a laburar, pasaban los días y no pasaba nada. Nadie se daba cuenta que faltaban 300 pesos. Llega el día de la transacción, el día acordado donde el chupaberga de Luciano iba a llevar con la madre la play a la puerta de la escuela, a la salida, y yo ese día le tenía que dar los 300 pesos. Ese día donde se iba a concretar esa transacción hermosa, donde yo iba a adquirir ese objeto que me iba a hacer feliz durante mucho tiempo, me encuentro con el chupaberga de Luciano en la escuela y le digo, acá está lo tuyo, revisalo, le doy el monederito, el pibe abre el monedero, saca la guita, la cuenta, son tres billetes, no hay mucho para contar, el chabón lo cuenta igual y me dice flama. Entonces le digo piola. Me dice, bueno, a la salida, me dice el chabón, a la salida ahora cuando nos vamos, antes de que vos te subas a la combi, porque yo salía de la escuela, una combi me pasaba a buscar con otros compañeritos y esa combi nos iba dejando casa por casa hasta que me dejaban en la mía. Me dice, antes de que vos te subas a la combi, ya en la puerta va a estar mi vieja con la bolsa, con la play. O sea, salimos de acá, mi vieja te da la play. Ese era el acuerdo. Era simple, volví a ver, la transacción era muy simple. Le llevé la plata, salíamos, dame la play. Hola, ¿cómo andás, mamá de Luciano? Gracias, muy amable, nos vemos. Supuestamente la madre del pibe estaba enterada, el chabón había hablado con la madre, la madre le había dado el ok para que la venda. Ya estaba todo flama, todo hablado. Cuestión, yo estaba 5 de la tarde, yo salía a las 7 de la escuela. 5 de la tarde yo ya estaba como si necesitara tomar falopa, ¿viste? Estaba recontra ansioso, estaba resacado, me quería ir, estaba como, dale, la concha de la lora. Me importa un porongo las ecuaciones, man. Me quiero ir porque me quiero llevar la play a mi casa y iniciar hasta las 5 de la mañana. Ya me quería ir, no se hacía mal la hora, no se hacía mal la hora y yo estaba ahí. Luciano que ya tenía su plata en el bolsillo, ya tenía los 300 pesos guardados para él, yo ya había entregado el dinero, tenía que salir y adquirir mi producto. Sentado así, la patita, la patita que la movía, estaba como, dale, 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 vámonos, vámonos, vámonos. Lo miraba al pibe, miraba así, miraba al pibe, miraba la carpeta, miraba al pibe, miraba a la profesora, miraba a la carpeta, miraba al pibe, profesora, carpeta, profesora, carpeta, pibe, carpeta, profesora. Me quería ir, ya. Se hace la hora, ping, toca el timbre, el primero en pararse soy yo. Me paro así como loco, me voy para la puerta. Bueno, chicos, despacio. ¿Qué despacio, vieja? Me voy a comprar al play, chupame la p***a y me voy para afuera. Salgo con la mochila así, salgo a la calle, se arma el típico tumulto que salen todos los pendejos y en ese tumulto así que salen todos los cursos juntos, lo pierdo a Luciano. Yo le venía siguiendo el rastro de atrás al pel***udo para poder seguirlo y que me lleve con la madre porque yo no tengo ni p*** idea quién es la madre, para empezar no la conozco y segundo, ¿entendés? No sé dónde podría estar la madre, a menos que yo saliera a la calle y me parara así en el medio de la vereda a ver para todos lados dónde hay una señora con una bolsa en la mano en la cual aparenta adentro a ver una Playstation, ¿entendés? Lo cual sería muy difícil de hacer. Entonces, necesitaba de Luciano para que me lleve hasta la madre y lo pierdo al pibe, lo pierdo, ¿entendés? Entre todos los guachos lo pierdo y se me va, se me va el chupab*** este que ahora, pensándolo, el pibe se fue a propósito, ¿entendés? No es que él se perdió entre el tumulto, él escapa de mí porque sabía que me estaba cagando. El pibe no estaba, la madre no estaba tampoco, no había nadie, ¿me entendés? Se empieza a abrir el tumulto de chicos, cada chico se va para su lado, se empiezan a esfumar, como quien dice, se disipan los pendejos, se empieza a ver el panorama y no estaba ni Luciano ni la madre por ningún lado. Había 10.000 personas menos este f*** con la madre. Entonces empiezo a caer, empiezo a caer y empiezo a caer y digo, me cagó, este chupab*** me cagó, me cagó este f*** de mierda, vengo mañana y le exploto los dientes adentro del aula, me chupan huevos las amonetaciones, la profesora, me chupan un huevo todo, me cagó 300 mangos, la paná mi familia man para comprarte la play, ¿me entendés? Y vos me venís a cagar. Entonces me quedo 10 minutos porque no podía quedarme más. ¿Por qué no podía quedarme más? Porque la combi se iba, tenía que subir en algún momento a la combi porque ¿quién me lleva a mi casa desde Ballester? Yo en esa época vivía en Villa Adelina. ¿Quién me llevaba desde Ballester hasta Villa Adelina? Si yo no sabía ni caminar dos cuadras solo con 13 años, yo era un p***tudo. Entonces me quedo ahí parado un toque y digo, la c***a de la lora ¿dónde está este vernero de mierda? ¿Dónde está este hijo de mil p***a? No lo encuentro por ningún lado, no lo encuentro por ningún lado. Me resigno, me doy cuenta que me cabe, que me cabió y me voy a la combi, ¿no? Me subo a la combi. ¿Subo ya la combi? Un amigo me acuerdo se llamaba Federico que iba con nosotros apenas subo a la combi dijo ¡Eh! Llegó la alegría! Porque yo llegaba y era el que empezaba ya a tirar chistes, rompe la p***a, todos nos reíamos, ¿viste? Porque yo ya llegaba y me ponía a romper la p***a. Entonces subo a la combi y el pibe dice ¡Eh! Llegó la alegría. Y yo subo con una cara de bulldog, amigo. Una cara de odio. Y el chabón me dice ¿Qué pasó, amigo? No, nada, le digo. Ya fue. Nada. Pum, me siento así, estoy sentado y la celadora de la combi cierra la puerta de la combi. Me queda la ventana acá y desde el asiento por la ventana a la vereda lo veo al pibe, a Luciano con la c***a de la madre que no tengo por qué insultarla pero ya la odio. Parados así en la vereda ¿Viste? No sé si esperando a quién y la madre no tenía nada en la mano. No había llevado una play. No había nada. La madre no estaría probablemente ni enterada ¿Me entendés? Que el pibe quería vender la play. Estaban así parados y agarro y me paro. Me paro y cuando le digo ¡Pará, pará! Necesito bajar. No, no, no. Porque no podemos bajar. No tenemos que ir. No, no. Necesito bajar porque necesito. El pibe ese me debe algo. Le tengo que pedir algo a ese pibe. No, mañana, mañana. El chabón arranca la combi y no vamos. Y yo quedo agarrado del vierio respirando bronca mirando cómo se aleja la combi y el pibe ahí con cara de no sé qué sé yo le robé al boludo este. Y yo yéndome con la combi con todo el odio entrando en mi ser digo mañana lo mato. Llego a mi casa de una hora de viaje masticando bronca porque yo era el último que bajaba de la puta combi. Era el último. O sea que me comí una hora y pico masticando odio hasta que llego a mi casa. Para colmo llego a mi casa y como se imaginarán ya había saltado la ficha. Sí, que faltaba plata en la caja chica. Entonces estaban todos los gritos adentro. Ay, que falta plata que robaron. Pero ¿quién va a robar si nadie entró a la oficina? Pero ¿cómo llegaron a la caja chica? ¿Cómo saben abrirla? No sé qué. Yo digo, bueno acá es el momento o donde me quiebro y cuento la verdad porque igual ya la play no la voy a conseguir o es el momento donde me hago el pelotudo dejo que pase el tiempo y ellos solos entre deducción y deducción van a llegar a la conclusión de que el por... que se robó la plata fui yo. ¿Cuál opción voy a tomar? Claramente la B. Voy a hacerme el pelotudo. Entonces, no, ¿cómo que robaron? Sí, no, bueno o sea, robaron una plata pero el problema es que ¿cómo entraron a la caja? ¿Cómo sabían abrirla? No sé qué, no, bueno tampoco es tanto pero bueno, es preocupante porque no sabemos quién abrió y qué sé yo el quilombo dentro de mi casa ahí la plata que faltaba no sé qué yo ahí haciéndome ¡No, ladrones! ¡No! ¡No! Me hacía el boludo. Entonces, llega un momento donde ya más a la noche se pone insostenible la situación porque no cortaban con el tema entonces decido inmolarme y decirle a mi mamá vení, vení vení cachorra te tengo que hablar le hablaba hacia la madre ¿viste? Le digo mamá, vení te tengo que decir algo por favor que sean privados separar a la familia de todo esto sí, por favor todos se van para allá yo quedo solo con mi madre y le digo mirá mamá quien entró a la oficina y hurtó ese dinero lo tomó prestado fui yo ¿Cómo hijo? ¿Cómo? ¿Pero cómo sabés la combinación? Bueno, la sé porque ustedes son un poco boludos y hacen todo delante mío y bueno, soy un pendejo y esas cosas las aprendo rápido entonces me dijo no, pero ¿cómo hiciste? no sé qué y me dice bueno, ¿y para qué agarraste esa plata? explícame me dijo no te voy a retar pero explícame para qué agarraste esa plata digo, bueno, mirá yo, viste que siempre te pedía la play y en cuanto le dije viste que siempre te pedía la play me dijo ¡TE MATO! ¡TE MATO! ¡TE MATO! ¡TE MATO! y me sacudía y yo estaba como entonces cuando me suelta me deja de sacudir como si yo fuera un trapo le digo ¡Pará que te explico! le digo no podía más y un amigo me dijo que me vendía una play usada a 300 pesos nada más ¿sabes lo que es 300 pesos? mamá es una ganga es un ofertón necesitaba esa playstation me dice pero ¿por qué no me la pediste? ¡TE LA PEDÍ MIL VECES! ¡MAMÁ! ¡Y MIL VECES! me dijiste que no pero bueno si estaba tan barata por ahí te la compraba hijo no sé qué le digo bueno creí que nunca me vas a comprármela porque vos decís que si yo tengo la play voy a quedar estúpido y bueno hijo no sé qué y pum pan treora discutiendo me dice bueno ¿y dónde está la play? y le digo me cagó me dice ¿qué? sí me cagó el pibe me dice ¿vos crees que yo te mate? le digo no pero me cagó el pibe y me dijo que a la salida de la escuela la madre iba a estar ahí con la play que ya le habían dado permiso para venderla y todo y cuando salgo más el chabón desapareció y lo busqué por todos lados y justo cuando me subo a la combi lo veo al pibe ahí afuera le digo y no no tenía nada en la mano la madre y se llevó la plata dame ya el número del pibe no lo sé mami no lo sé dame el cuaderno de comunicado digo no no mano dame el cuaderno de comunicado yo digo esta me va a poner una nota en el cuaderno mañana la va a leer la maestra en voz alta y vamos a quedar todo como unos pelotudos entonces yo no quería eso pero no ella quería el cuaderno de comunicado porque creía que en el cuaderno en la última hoja estaban los números de teléfono de todos mis compañeritos hoja que yo me ocupé de arrancar apenas empezó el año porque siempre arrancaba esa hoja porque sabía que el número de mis compañeritos en el cuaderno de comunicado era paquilombo porque por cualquier boludo de mi mamá iba a llamar a mis compañeros entonces arrancaba la hoja y nadie tenía el número de nadie pero mi mamá ni lenta ni perezosa dice me chupás un huevo por más que arranques la hoja yo el número lo voy a conseguir mañana no vas a la escuela con el micro vas conmigo yo entro hasta tu aula y le pido el número a la profesora de la madre de este chico yo voy a hablar con la mamá de este pibe no mami no ya está no ya está a la chupas porque 300 pesos me robaste es mucha guita y la voy a recuperar entonces al otro día como un forro llego con mi mamá a la escuela más temprano y mi mamá va habla con la profesora le explica lo que había sucedido que yo era un vil ladrón que había robado un dinero para comprar un objeto a un compañero de mi escuela y que ese dinero había sido extraído de mis manos pero el producto no se me había entregado y entonces ahora había que hablar con la familia de ese chico para que me den o el producto o el dinero la profesora sin perder un segundo le da el número de la madre de este chico y yo ya veía que mi futuro era completamente negro digo acá es donde mi vida se convierte en una mierda llena de bullying porque al otro día cuando todos supieran la historia desde la boca de Luciano me iban a recontrapelotudear termina el día de escuela llego a mi casa mi mamá ya había arreglado todo había hablado con la mamá del pibe había ido hasta la casa de la mamá del pibe el pibe estaba llorando la madre cagando la puteada adelante mi vieja y dándole la plata a mi vieja los 300 pesos mi vieja volvió con los 300 mangos y después me contó mira el pibe estaba llorando me pidió perdón te pidió perdón a vos no sé qué yo dije listo mañana cuando yo llego a la escuela arde Troya me pelotudean 45 mil años voy a ser el más pelotudeado del mundo primero porque me cagó un perro como Luciano porque no era el más popular del mundo era un perro y segundo porque el chabón le va a contar a todo que mi mamá fue hasta la casa hablo con la mamá de él que yo estuve llorándole a mi mamá para que recupere la plata entonces ya veía que me iban a boludear 20 años cuestión llego al otro día a la escuela Luciano Falta digo bueno buenísimo no me van a boludear hoy será mañana otro día Luciano Falta digo genial perfecto para mí mejor al otro día Luciano Falta a la otra semana Luciano no viene mal a escuela ¿qué pasó? no supimos más nada pero hasta que terminó séptimo grado Luciano no apareció más lo que supimos fue esto no tuvo nada que ver con lo que hizo el chabón o sea él ya tenía otros bardos en la casa con la familia otras cosas no tuvo nada que ver con el tema de los 300 pesos que no vaya mal a la escuela lo que nos enteramos después a fin de año fue que el chabón le pusieron profesores particulares en la casa y no apareció nunca más por la escuela lo raro que después aunque no vino a la escuela pasó de grado no sé si ahí tiraron alguna alguna plata ahí como para que el pibe pase de grado porque los profesores particulares no eran de la escuela o sea el pibe pasó de grado igual la cuestión es que tenía profesores particulares no apareció más por la escuela yo zafo del bullying nadie me boludea la plata ya la había recuperado la plata ya la había recuperado mi vieja y el pibe no vino mal al colegio no sabemos por qué pero estaba con profesores particulares cuestión que quiero decir con todo esto que salió dentro de todo redondo yo nunca conseguí la play 2 pero por lo menos mi vieja recuperó la plata yo me arrepentí de mi robo y pedí disculpas y no fui bulineado en toda la escuela porque el pibe justo en el momento que pasa esto no sé qué problema tiene con la familia le terminan poniendo profesores particulares y no fue hasta fin de año a la escuela o sea que nadie en la escuela se enteró lo que había pasado y justo cuando termina séptimo grado yo me cambié de escuela y después repetí más adelante o sea que no volví a ver a ninguno de mis compañeros o sea que esta historia quedó completamente en secreto entre el Luciano la mamá de Luciano mi vieja y yo más perfecto imposible ¿verdad? moraleja si alguna vez vos querés algo deseás algo con todo tu corazón conseguilo por buena ley no vayas a ser macana ni chorier ni la afanes a nadie ni metás la mano en los bolsillos de los pantalones de tu abuelo porque sabés que tiene monedas porque ahí no es vos tenés que conseguir las cosas con tu propio esfuerzo con tu propio corazón te quiero mucho espero que esta anécdota te haya gustado el día que un pelotudo me estafó el más boludo de todo el curso me terminó estafando a mí nos vemos ché mía calipa quiero que sea mía 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 soy lo primero que pienso cuando empiezo el día mía calipa quiero que sea mía mía mía